Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Pellaluz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen. Y hoy es un video más de abriendo cajitas de influencer. Vamos a ver qué me mandó influencer porque recibí correos de que me habían mandado algo. Me quiero que tengo dos cajitas. Bueno, dos cajas y algo por ahí. De hecho, el otro sobrecito ya lo abrí porque yo no lo sabía, pero sí era de influencer. Y hubo una caja que la quise abrir también, pero después como que reaccioné y dije yo, esto yo no lo ordené, así que tiene que ser influencer. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar. Aparece que me estoy comiendo el cabello. Como un dos tan peinadita, ¿verdad? Bueno, ustedes ya me conocen como soy yo. Y sin más preámbulos, pasemos a ver qué fue lo que me mandaron esta vez. Entonces, estoy emocionada. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta caja. No, 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 ¿saben qué? No. ¿Saben qué? Si es tu primera vez por aquí, por favor, no continúes mirando este video sin antes suscribirte. También activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú se vas a hacer primero en ver mis videos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que me mandaron. Aquí tengo este sobrecito y viene desde Bazar Bowls. No sé de dónde. De Indianapolis. Dice Technology, no sé qué, algo por ahí. Ha de ser de perfume. Esto es una muestra del perfume de Valentino que se llama Vosé Viva con la colección que sacaron con Lady Gaga. No sé, yo siento que este perfume es como demasiado fuerte para mí. No fue como que me gustó mucho así como que así, wow, qué bruto, qué tonto. Lo que no sé, creo que tiene unas notas como demasiado fuertes. Tal vez ya cuando se absorba en la piel, como que ya sé, como que ya la piel lo reciba muy bien. Vamos a ver, porque yo pues soy muy piqui con los perfumes. Hay unos perfumes que me dan dolor de cabeza. Hay otros perfumes que me cambian. Yo soy como más perfume florales y todo eso, como más frescos. Bueno, la verdad, este perfume es amaderado y floral. Pero, no sé, como que hay perfumes florales que a mí me encantan inmediatamente. Mi pH de la piel lo recibe muy bien y siento que, o sea, pero esto no sé, tiene algo como que es más fuertecito. Tal vez ya pasen las horas, obviamente, cuando ya estén las notas, las últimas notas. Dice que tiene notas de bergamota y también tiene mandarina y también tiene gardenia, vainilla, tonka. Sí, como que las notas de base es vainilla y siento como que, como que predomina más la vainilla, algo así. Sí, la verdad, ahora sí siento como que se está absorbiendo muy bien la piel y ahora sí siento lo floral y lo fresco. Dice que es, ya. Me gusta, me gusta probablemente y me lo compre en tamaño grande porque es que ellos como que mandan las muestras para ver si a nosotros nos gustan y todo eso. Pero sí está lindo. Me gusta como huele, está, huele muy bonito. Vamos a ver al rato cuando pase el, al transcurrir de las horas, cuánto tiempo dura y todo eso, pues vamos a ver qué tal me va, ¿no? Y bueno, de todos modos esto era solo una, este, muestra. Así que ya veremos cómo funciona. A mí los perfumes florales me encantan, me fascinan más ahorita en la primavera y verano. Que es la época como, en la cual optamos como por llevar más perfumes frescos, ¿no? Así que vamos a ver. Y segundo paquete que vamos a abrir, vamos a ver qué es. Y tengo aquí, es una cajita azul. Bueno, obviamente esta sí sabía exactamente qué era de ella porque dice Just For You, Influencer. Y aquí dice Influencer. All right. El detalle dice frágil, líquido. No sé qué viene porque dice que líquido, así como saber. Vamos a abrirlo. Y miren, creo que vienen varias cositas en esta caja. Aquí dice Woman Empowerment Box Box. Box Box. Box Box. Oh, miren, o sea, como que se trata mucho del empoderamiento de la mujer esta vez, ¿no? Porque acabo de hacer el viernes de paleta con una paleta muy bonita que se trata también del empoderamiento femenino. Así que creo que aquí vienen cosas para los labios, también vienen vitaminas y vamos a pasar a ver qué ondas con esto. Pero aquí vienen uno, dos, tres, cuatro, como que cinco productos me mandaron en esta caja. Y let's see. Oh, my God. Fue como que voy... Ah, creo que esta caja también me la mandaron en marzo porque como en marzo, como les digo, es día de la mujer. Día internacional de la mujer. Digo, digo yo. Oh, my God. O sea, que me mandaban una tarjeta de Happy Birthday y yo no la abrí. ¿Por qué? Ay, no. Dice Java Fantastical Birthday. ¿Por qué no la abrí? O sea, que esto me lo mandaron en mi cumpleaños, yo no abrí la caja, o sea, no le presté atención. Y rosadita, mía, qué hermosa. Ya, está muy bonita. O sea, que me la mandaron de Happy Birthday y yo, literal, no le presté atención. O sea, amarillo. Qué barba. Qué barba. Y miren que está precioso. Wow. Un pastel hermoso, súper detallado, en alto relieve. Todo lo que ven ahí está en alto relieve. Está precioso. Miren. Y... Yeah, so cute. Y aquí en la parte de atrás decía, Have a Fantastical Birthday. Y aquí me mandan un mensaje también de feliz cumpleaños. Y que muchas gracias por hacer un trabajo excepcional con Influencer. I love it. I love it. Thank you so much, Influencer. Muchísimas gracias por esa tarjeta preciosa y el sobre. Wow, súper grueso está. Así que la voy a poner adentro ahí. La voy a guardar. Y como segundo producto, tenemos aquí un... Una vitamina B complex. Oh, wow. Saben que esta es mis vitaminas favoritas. La vitamina B. Para dar energía y también para ayudar al sistema inmune. Ok. Esto de las vitaminas es algo muy esencial. Y creo que se los dije la vez pasada. Porque cuando... Saben que a veces cuando nos tendemos a sentir así como que demasiado con bajas energías. O como que nos sentimos que estuviéramos deprimidos. Pero no sabemos por qué. A veces falta de vitamina B. También contribuye a la caída del cabello. O sea, a que no se te caiga el cabello. A tu piel. La vitamina B es la mejor que existe para el sistema inmune en sí en general. Así que se la recomiendo al 100. Si no es la vitamina B regular, pueden comprarla 6 y 12. De hecho, se lo he dicho mucho a mis amigas también. Porque es la que a mí me ayuda muchísimo. Y me mandaron esta que es como un gotero. Y es vegetariana. Dice no tiene GMO. Y es de la marca Sun Down. Que no tiene gluten. Y no es como daily free. O sea, cuando te hace daño el queso, la leche y todas esas cosas. Me encanta porque a mí sí. O sea, como cuando eres intolerante a la lactosa, mejor dicho. Porque yo soy una de ellas. Así que está muy bueno. La voy a probar a ver qué tal. Thank you so much. O sea, vitamina B complex. I love it. De hecho, ya se me va a terminar la que me estoy tomando. Ok, siguiente producto. Tendremos aquí. Jolly London Moisturizing Bat Bar. Lavender. English Lavender. Oh my God. O sea, ustedes saben que la lavanda, creo que nunca les he dicho. La lavanda es la aroma más hermosa de tener en tu habitación o en todo el resto de tu casa. Porque te da tranquilidad, te da esa paz mental que necesitas, esa armonía. O sea, yo es la que uso. De hecho, en mi difusor es la primera aromaterapia que se me va. O sea, el primer aceite perfumado que se me termina. Es la lavanda porque siempre duermo con lavanda. Tengo velitas de lavanda y todo eso. Así que la lavanda me encanta. Así que vamos a ver qué tal. Voy a abrirlo. Y es un jabón de baño. Así, en barra. Oh my God. Qué rico huele. A pura lavanda. A pura lavanda. Oh my goodness. Ya días que no uso así productos en barra para el cuerpo. O sea, como jabones de baño y todo eso ya días no los uso. Siempre uso como líquido. Y no sé por qué. Ok. Como último producto tenemos aquí. Y es un balmo para los labios que da hidratación con sal marina. Overnight lips renewal treatment. O sea, tratamiento para la noche. Ah. Como saben ellos que a mí me encanta eso. Ok. So, dice que libre de parabenos y libre de sulfatos. No está testeado en animales. Y te mantienen los labios saludables, suavecitos y más juveniles. O sea, libre de líneas de expresión. Bueno, por lo general, gracias a Dios, no tengo tantas líneas de expresión en mis labios. Aún, aún. Pero, vamos a ver qué tal. Lo voy a abrir, lo voy a abrir. Y de dónde está aquí no lo veo. Está aquí. Súper delgadito. Miren qué bonito está el color azulito. Súper bonito. Súper cute. Azulito no. Como color aqua. Hace un verde aqua súper bello. Así que vamos a ver qué tal. De ahí. Y me gusta esta tapita. O sea, sí. El aplicador. Que es como para difuminártelo ahí nomás en los labios. Me gusta. Así que, están todos los productos. Me gustó todo lo que llegó aquí. Aparte, la cajita es súper bonita. Azul. Así que, vamos a pasar a la última caja. Voy a confesarles que cuando yo miré esta caja afuera, dije yo, o sea, hello. ¿Quién me mandó eso? Yo no he ordenado nada. ¿Por qué? Y, de hecho, yo había recibido un correo que decía, felicitaciones, fuiste elegida para recibir la caja, la box box de Agustinus Vader. No sé si así se pronuncia. Agustino. Agustinus. 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 Bueno, ahí yo no sé, ¿verdad? Algo por ahí. Vader. Así que voy a abrirla porque le metí la tijera y cuando vi que era eso, oh my God. Digo, no, 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 esto tiene que ser abierto frente a mis bellezas. Así que, esta es una marca súper de alta gama, súper carísima, por cierto, que yo no me hubiese comprado algo así, ¿verdad? Bueno, sí, pero solo sabiendo sí, es bueno el producto. Pero, en realidad, supuestamente me metí a la página de ellos y también al Instagram y vi que Patrick Tag. Estaba hablando de estos productos que él usa esto y yo así como que, oh, en serio. Bueno, influencers conmigo son muy generosos porque ellos siempre me mandan cosas de alta gama y ustedes lo saben desde que llevo haciendo estos videos de ellos. Así que voy a pasar a abrir la caja y como pueden ver aquí es personalizada con el nombre de la marca. Y, obviamente, aquí dice Influencers. Influencers. Y viene así. Ahí vienen también a las redes. A ver, ¿por dónde puedo localizar todo esto? ¿Qué dice aquí? Dice la aplicación y todo lo... Bueno, si quiero descargar la aplicación de él. All right. Ay, espérense que se cayó el panfleto. Bueno, tenemos el panfleto. Aquí dice Agustinos Bader, The Future of Skincare. Oh, dice que está inspirado, o sea, que se tardaron 30 años para, en la búsqueda de la innovación, como para encontrar un buen cuidado de la piel y la medicina. All right. Vamos a ver qué tal. Y aquí dice Clean Science Visible Resolve. Tiene la tecnología TFC8, o sea, que tiene la tecnología más alta en el cuidado de la piel. Es una crema para la piel. Es muy light, o sea, que no se siente en la piel. No es pesada. Te refresca la piel. Te hidrata profundamente y también te renueva las células de los signos de expresión, o sea, de los signos de envejecimiento. O sea, que te saca las células muertas para que te salgan células nuevas en tu piel. Y el gel también dice que te limpia profundamente y que está formulado con productos botánicos para limpiar y purificar tu piel. O sea, profundamente, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí los productos. Oh, my goodness. Ok, this is the cream cleansing gel. Este es un gel. Oh, my God. Y de hecho, se me terminó el gel para lavarme el rostro. Estaba usando uno de, no sé, de Barbies, algo así creo que se llama la marca, mientras me compraba otro, ¿no? Entonces, este se llama The Cream, que es la hidratante. O sea, que me mandan el gel y también me mandan hidratante. Y lo que voy a hacer es que no quería abrirlo. Bueno, lo voy a abrir porque, de hecho, lo voy a empezar a usar ya pronto, pronto, pronto. Y ahora lo voy a sacar de aquí. Obviamente, lo puedo sacar de la caja, pero si no lo voy a usar, no lo voy a abrir, obvio. Miren, wow, qué elegancia de envase, frasco. Esto pesa, es un vidrio súper pesado. La tapa es dorada. Oh, my gosh. Oh, my gosh. O sea, es que esto es todo lujo. Lujo, lujo. Un gel para lavarme el rostro así con dispensador de esta forma. What? Esto está precioso. O sea, qué cosa, qué cosa. Wow, me encanta, me encanta el envase. Está súper divino. Y ahora vamos a pasar a abrir la hidratante. Voy a pasar a abrir la hidratante, mejor dicho. Vamos a ver qué tal. Y, oh my gosh, la misma cosa. Este, o sea, es un vidrio súper elegante, súper pesado, la verdad. Que no sé si cobrarán por el envase o por el producto, ¿verdad? O sea, por lo que viene adentro. Ay, miren, viene igual. Bueno, así que no voy a pasar a usarlo así porque no sé si la voy a empezar a usar. Pero yo creo que sí. Voy a empezar a usar las dos cosas, mejor dicho, para ver qué tal me va. Y les voy a decir un poco. Voy a buscar, voy a hacer una pequeña búsqueda de estos productos porque no tengo idea, la verdad. Voy a leerles un poco porque honestamente no tengo, en realidad, noción de estos productos porque yo no sabía. Pero, vamos a ver, Agustino Bader. All right. Dice que Agustino Bader es un experto en productos de skin care, o sea, en productos del rostro. Y que se ha ganado 40 premios en 37 meses. Porque es como que ha encontrado la fórmula, es como que ha encontrado la forma innovadora del rostro, del cuidado del rostro. Ah, miren, yo no sabía esto. That's great. Que es, supuestamente, estos productos se llevaron el premio Nobel. Wow. No sabía eso yo. Y que tiene una tecnología de TFC8. Bueno, dice que la tecnología de TFC8, con resultados clínicamente comprobados, ha cambiado la piel, dice, en los últimos 30 años. Como que ha innovado la tecnología para cuidar el rostro. Y también dice que en esto, como que se ha especializado Agustino Bader, que también dice que te da aminoácidos y vitaminas para que te renueven las moléculas y las células, naturalmente, de tu piel. La TFC8, dice, te protege la piel y te la hidrata. Como, mejor dicho, como que te cambia. O sea, aquí quiere decir como que te renueva la piel, las células al 100% que te da, te devuelve ese aspecto juvenil, ese aspecto sin marquitas, sin granitos y todo eso. O sea, interesante, interesante. Así que lo voy a usar. No voy a esperar más, así que voy a empezar a usarlo. Dice que una revolución científica, sabiduría biológica y también cambia los resultados de la piel visibles en 27 días. That's great. Dice que el 97% de las personas que usaron esto vieron un resultado dramáticamente, o sea, transformado en serio. 97% de las personas, wow, en 27 días. Y que también notaron que la elasticidad de la piel volvió a ser como que más intensa y también a tener más firmeza. Como que, mejor dicho, les devolvió la elasticidad porque a medida van pasando los años, ustedes saben que perdemos la elasticidad de la piel, right? Entonces, esto quiere decir que sí es verdad. Dice que el 96% de las personas que usaron esto afirmaron que sí es cierto. Y el 95% de las personas también notaron la apariencia como mínima de las líneas de expresión, de las líneas finas. Que dramáticamente comprobado. O sea, que fue resultados dramáticos. O sea, que todo el mundo quedó asombradísimo. Anonadados de sus resultados. Así que vamos a ver si es verdad. Y bueno, esto, esto cuesta de una onza. Guys, esto tiene 30 mililitros. Una onza. Y cuesta $170. O sea, esto tiene que ser milagroso porque para que cueste tanto, honestamente, no sé si me lo hubiese comprado porque me parece que demasiado. Pero si yo veo resultados en mi piel que son de verdad, que guau y mega guau, obvio que si yo me compraría un producto de esto, oh yes, sí me lo compraría. Sí, o sea, la vanidad ante todo. Pero sí, sí me compraría esto. Cuesta $170 dólares. Si es que es cierto que vale la pena. Y el gel, o sea, el gel, el gel. Vamos a ver cuánto cuesta el gel. Oh my God. O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? Cuesta nada más y nada menos. Bueno, esto tiene una cantidad de productos de 3.38 onzas. Bueno, esto cuesta $65 dólares. O sea, que el gel es más barato que la hidratante. $170 dólares es el pequeño. Y el más grande cuesta $200 y pico porque ahí dice $265. Pero este cuesta, oigan, vidrio, vidrio. Y este es $65 dólares. Muchísimas gracias. Estoy muy conmovida por estas cajas de Influencer. Muchas gracias, Influencer, por mandarme estas cajas, por tomarme en cuenta. Ellos ya ven los videos de YouTube. Antes no los miraban, pero ahora si los ven, tienen TikTok, obviamente Instagram. Y bueno, creo que de las tres cosas que me mandaron, todas las tres cosas me gustaron. Las tres cajitas me gustaron, pero esta, obviamente, se me nota la cara de felicidad. Así que muchas gracias, Influencer, por esa confianza que me brindan siempre para yo probar los productos. Y para mandarme esos productos de alta gama porque sí, soy muy contenta por eso. Así que muchísimas gracias, mis bellezas, por quedarse conmigo hasta el final de este video. Así fue como quedó este abriendo cajitas de Influencer. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Y espero que si era tu primera vez por aquí, por favor, no te vayas sin antes suscribirte. También activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú seas el primero en ver mis videos. Saben que se despide y ustedes, como siempre, bella luz.